Agencias Guay presenta Hombre señalado de realizar disparos al aire en Chiquimula durante celebración de Año Nuevo es capturado en la zona 17 Capitalina. Esta noche espera diligencia judicial en la torre de tribunales. Al menos dos niñas son víctimas de balas perdidas. Una pequeña de apenas ocho años perdió la vida en un hecho ocurrido en Villanueva mientras una más se recupera por una herida en el hombro. Prepárese porque pronostican el ingreso de un nuevo frente frío en el territorio guatemalteco. Advierten temperaturas que podrían llegar hasta los cero grados en Occidente. Temas económicos le presentamos las fechas que no debe olvidar en este 2020 como el pago de impuestos, pago de planillas del impuesto al valor agregado, entre otros datos. En el Paranava Internacional, la justicia belga suspende euroorden de detención contra el líder catalán Carles Puigdemont. Agencias Guay presentó Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Luisa Gómez y estamos este jueves 2 de enero del 2020 listos y preparados para iniciar este día laboral, digámoslo así, desde 2020. Agradeciendo, como lo hacemos siempre, su sintonía. Hay mucha información, así es que vamos a ella. Y directamente vamos a hablar de lo que ha pasado en el año viejo. La investigación del Ministerio Público surge por videos que se publicaron en redes sociales. Además, se investiga a dos mujeres que también efectuaron disparos. Jorge Luis Osorio Reyes, especialista del Estado Mayor de la Defensa Nacional, señalado de haber disparado al aire, se presentó a sus labores y fue capturado. El Ministerio Público informó que se efectuaron allanamientos en Chiquimula para tratar de detener a las personas que dispararon al aire y cuyos videos se hicieron virales en redes sociales. Sin embargo, en ese lugar no hubo capturas. El ente investigador indicó que las diligencias se llevaron a cabo en seguimiento a la investigación abierta luego de las publicaciones en las redes sociales. Osorio Reyes fue detenido en el ingreso a Mariscal Zavala en zona 17 de la capital cuando se presentaba a trabajar. Con la información que hasta el momento se ha recabado y las confirmaciones que se han logrado realizar, se logró establecer la identidad del hombre que aparece en el video contra quien se solicitó la orden de aprehensión por el delito de disparos sin causa justificada y se trabaja en la individualización de las otras dos personas que se observan en este mismo video. Este allanamiento se realizó en un inmueble ubicado en Chiquimula en donde se localizó un arma de fuego, varias tolvas, municiones y también algunos proyectiles de arma de fuego que fueron localizados en el exterior de la residencia. El Ministerio Público investiga a dos mujeres que aparecen en los videos que se publicaron. Según los expertos en balística, los disparos al aire forman una parábola y en el descenso las balas tienen la misma fuerza y por ende peligrosidad de herir o matar. Por este tipo de prácticas, la niña Naomi Alexandra Chaliyok, de ocho años, murió por culpa de una bala perdida cuando quemaba volcancitos la noche del 31 de diciembre en su casa en Villanueva. La pequeña fue trasladada por los bomberos al Hospital Ruth Bell en zona 11 de la capital con una herida en el cráneo y pese a la asistencia médica falleció, confirmó Ricardo Méndez, jefe de la emergencia de pediatría. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Titán. Y Naomi Alexandra Chaliyok, de ocho años, perdió la vida por culpa de una bala perdida cuando quemaba volcancitos la noche del 31 de diciembre en su casa en Villanueva. La pequeña fue trasladada por bomberos desde Villanueva, cerca de la medianoche, al Hospital Roosevelt, con una herida en el cráneo, informó Ricardo Méndez, jefe de la emergencia de pediatría de ese centro. A pesar de que fue sometida a cirugía, la menor murió la madrugada del 1 de enero. Una primera versión de los hechos que conocieron los médicos era que la niña había caído de un segundo piso, pero luego la madre les informó que Naomi estaba quemando volcancitos cuando cayó al suelo tras el impacto de una bala. En ese mismo centro hospitalario ingresó otra niña con una herida de bala perdida en el hombro, quien evoluciona. Su salud, afortunadamente, no está en peligro. La niña casi intubó y pegó una radiografía de cráneo donde evidenciamos que había una bala en el cráneo. Posteriormente, a la niña se le hizo una tomografía y se evaluó que, en efecto, la bala entró en la región frontoparietal del lado derecho y la tenía alojada atrás de la boca, habiéndole dañado el cerebro, ¿verdad? Mire, en la Torre de Tribunales se encuentra nuestro compañero Nimsí Rosales debido a que en ese lugar fue trasladado un hombre señalado de realizar disparos al aire sin causa justificada. Vamos a ver qué nos informa adelante Nimsí. Escuchamos con el reporte. Buenas noches, María Luisa. Qué gusto saludarte. En estos momentos nos encontramos en Torre de Tribunales porque hace tan solo algunos minutos concluyó la audiencia en donde se le dio a conocer a Jorge Luis Osorio Reyes los motivos de su detención. Recordemos que él fue detenido esta mañana en el ingreso de Mariscal Zavala ya que él funge como especialista del Estado Mayor de la Defensa y fue un juzgado de paz quien ordenó que se girara la orden de aprehensión en su contra. El Ministerio Público, por su parte, solicitó que el detenido fuera trasladado a Chiquimula donde se dio este incidente en donde se observó un video que se viralizó a través de redes sociales en donde se le ve disparando. Asimismo, los abogados solicitaron que se le lleve a las carceletas del juzgado de paz de turno de Chiquimula y el juez, por su parte, también le dio a conocer que es señalado del delito de disparo sin causa justificada por lo que se dio lugar a que fuera remitido de forma inmediata a Chiquimula. Se tiene previsto que en los próximos días en este departamento se lleve a cabo la audiencia de primera declaración y pues de ese modo se pueda conocer más sobre su caso. Hay que señalar también que este 1 de enero una menor de tan solo 8 años perdió la vida en Villanueva luego que una bala perdida pues impactara en su cráneo. Esta es la información que se desarrolla hasta el momento desde Torre de Tribunales. María Luisa, yo regreso contigo. Gracias, Nimsi. Y también tenemos que informar que 45 personas detenidas durante Año Nuevo por responsabilidad de conductores, así se llama esa acción. Ellos esperan audiencia, las capturas se efectuaron en la celebración de Año Nuevo y los consignados habrían conducido vehículos en estado de embriaguez o de manera imprudente al viajar a alta velocidad. El 31 de diciembre y 1 de enero último fueron detenidas 45 personas por irresponsabilidad de conductor en la capital. Los detenidos esperan comparecer en audiencia de primera declaración en el juzgado de paz de turno. Diez personas fueron consignadas el 31 de diciembre y el resto el 1 de enero. Según las autoridades, ellos infringieron la ley de tránsito. El Código Penal determina sanciones a quien condujere un vehículo de motor bajo influencia de bebidas alcohólicas o fermentadas, fármacos, drogas tóxicas o estupefacientes. Además, estipula penas a quien conduce un vehículo con temeridad o impericia, manifiestas en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de personas, su integridad o sus bienes o causando intranquilidad o zozobra en las vías públicas. Por incidir en las faltas según el Código Penal, las sanciones se duplicarán. Hay multas de 3.000 a 25.000 quetzales y cárcel de tres meses a cinco años. Por una Guatemala en Paz, reportó Edwin Pitán. Las fiestas de fin de año también dejaron varios accidentes de tránsito, así como personas fallecidas por la manipulación de pólvora, según lo detallan los dos hospitales más grandes del país. Los dos hospitales públicos más grandes del país reportaron la muerte de cinco niños entre el 24 y 31 de diciembre por la mala manipulación de los juegos pirotécnicos. El hospital San Juan de Dios, según su estadística, atendió solo en Nochebuena y Navidad, así como en Año Nuevo a 235 personas, quienes resultaron heridas por diversas causas, dentro de ellos accidentes de tránsito. Pues ingresaron 50 por accidente de tránsito, de motocicleta, atropellados y pues algunos otros tipos de accidentes que tuvieron. También ingresaron 15 personas por intoxicación alcohólica. También tenemos a 148 heridos por arma de fuego, arma blanca, más que todo fue por objetos cortocontundentes que pueden ser diferentes causas que se lastimaron o se golpearon. Tenemos también algunos que ingresaron por mordedura de perros y claro, tenemos a 20 personas que ingresaron por quemaduras. Lamentablemente, de estas 20 personas que ingresaron a estas emergencias, tres de ellas fallecieron. Mientras que el hospital Roosevelt detalló que en comparación al 2018, las emergencias se incrementaron en un 30%. Las fiestas de fin de año las cerró con la atención de 1,661 personas por causas que van desde accidentes de tránsito, intoxicaciones, heridas por arma blanca o de fuego y quemaduras. En este último caso se atendieron a 82 pacientes con quemaduras por manipulación de pólvora y quemaduras con agua caliente. De estos, 55 fueron niños y 27 adultos. La cantidad de pacientes en el hospital Roosevelt se debe a que muchos hospitales departamentales remitieron a niños con quemaduras severas. Pero la atención no solo continuará en los siguientes días para estas víctimas, sino que muchos tendrían secuelas de por vida, ya que algunos han sufrido amputaciones. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y en Cámara, María René Barrientos. ¿Qué fechas del calendario económico no pueden pasar desapercibidas? Esto se lo detallamos luego del corte. El pago de impuestos, la compra del boleto de ornato, los envíos de informes o planillas del impuesto al valor agregado forman parte de las obligaciones económicas y tributarias que la población cumplirá a lo largo del año. Aquí tiene las fechas más importantes que no debe olvidar anotar en su agenda. Durante el 2020, los guatemaltecos cumplirán con diversas obligaciones económicas y tributarias. Además, los contribuyentes deben tomar en cuenta nuevas disposiciones de carácter tributario. A continuación, le presentamos algunas fechas claves que no deben faltar en el calendario económico de 2020. 1 de enero. A partir del 1 de enero del 2020, rigen los nuevos salarios mínimos. El pago de la tasa de arbitrio municipal, conocido como boleto de ornato, también ya se puede cancelar los primeros días de enero. 2 de enero, último día para presentar la declaración y pago de impuestos que tenían plazo de vencimiento el 31 de diciembre del 2019. El 15, vence plazo para que trabajadores por dependencia presenten planilla del impuesto al valor agregado IVA. El 31 de enero, el IVA del pequeño contribuyente cuota fija del 5% por venta de bienes o prestación de servicios correspondiente a diciembre del 2019. y el IVA por retenciones en facturas especiales, el 12% sobre el monto de facturas especiales emitidas durante diciembre del 2019. En febrero, el 1 empezarán a regir las nuevas tarifas de energía para las distribuidoras de Energuate y Exa para el trimestre que cubre del 1 de febrero al 30 de abril del 2020. El 31 de marzo, la declaración anual del impuesto sobre la renta ISR correspondiente al periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. En abril, la SAT deberá tener disponibles las plataformas y herramientas electrónicas para las declaraciones del régimen especial de contribuyentes agropecuarios, régimen electrónico para pequeños contribuyentes y el régimen electrónico para contribuyentes agropecuarios. El 1 de julio, para los contribuyentes que se inscriban por primera vez para realizar una actividad económica, la SAT les autorizará la emisión de facturas y documentos tributarios por medio del régimen de factura electrónica. Y el 31 de julio, vence el impuesto sobre circulación de vehículos sin pago de multa. Con información de Rosa María Bolaños, por una Guatemala en Paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Natiana Gándara. Y debido a que en los primeros meses del año se registra una alta afluencia de personas buscando empleo. El Ministerio de Trabajo desde el año pasado tiene a la disposición un portal digital donde los candidatos pueden ingresar su hoja de vida para aplicar a diferentes ofertas de trabajo. Sin embargo, se refleja una baja participación de candidatos. A continuación, le explicamos a qué se debe esta situación. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social lanzó en septiembre del 2019 el portal digital Tu Empleo, un espacio que tiene como objetivo reunir a la oferta y la demanda de espacios laborales. El sitio que funciona como un mediador laboral registra hasta hoy un bajo número de candidatos que han ingresado de manera digital su perfil, informaron funcionarios del Ministerio de Trabajo. Ha pasado algo muy curioso. Regularmente en estos procesos de intermediación la oferta de mano de obra sobrepasa la demanda del sector productivo. En nuestro portal de empleo tenemos a la inversa. Hay muchas empresas que ya han colocado a disposición sus vacantes pero tenemos pocas personas que se han registrado y pocos postulantes. Entonces, invitamos a la población que de alguna manera se encuentre en la búsqueda de un empleo a que pueda registrarse en este portal y ver cuál es la oferta de empleo, el requerimiento del sector empleador disponible. Para las personas que no tienen acceso a internet pueden acercarse a las sedes departamentales donde funcionarios del Servicio Nacional de Empleo brindan la orientación que necesita el candidato. Los jóvenes son los que más se acercan a nosotros porque tienen la confianza que después de culminar sus estudios ya sea diversificados o universitarios incluso vienen con la inquietud de saber qué puestos vacantes pueden aplicar ellos con sus habilidades y competencias y ahí sí que es de demostrarlo tanto en la personalidad de uno como es uno ser quien es ahí sí que no se necesita hacer o llenar los requisitos obligatorios que piden las organizaciones sino más bien es entregarse a un empleo con lo que uno sabe y a uno le gusta hacer. El Servicio Nacional de Empleo atiende anualmente a 50 mil personas y solo en los primeros cuatro meses del año se cubre el 50% y el otro 50% corresponde a ferias de empleo. Con imágenes de Bayron García reportó para Noticiero Guatevisión Natiana Gándara. Y el lunes próximo el Congreso de la República retomará sus actividades normales luego del prolongado descanso por la Navidad y Año Nuevo. Con el inicio de labores continuarán con los preparativos para la toma de posesión del nuevo gobierno que será el 14 de enero. Para ello el 8 de enero se llevará a cabo una reunión entre un diputado electo en representación de cada partido el presidente y dos secretarios de la junta directiva para que se instalen en sesiones preparatorias con el objetivo que dicten las medidas administrativas para que los electos tomen posesión de sus cargos. mil y doce madres que dieron a luz en el Hospital Roosevelt el primer día del año salieron este jueves con el nuevo miembro de su familia y por supuesto varios regalos del Maratón de la Cigüeña. Doce bebés nacidos en el Hospital Roosevelt entre las cero y las doce horas del primer día del año fueron agasajados por el Maratón de la Cigüeña organizado por Prensa Libre desde 1956. En años anteriores se elegía a los primeros tres bebés nacidos en los primeros segundos del nuevo año en los distintos centros asistenciales pero en esta ocasión se decidió premiar a la primera sala de maternidad del Hospital Roosevelt con capacidad de doce camas. Me siento muy feliz tengo tres nenas y dos varones con estos serían cinco y este es mi regalo que estaba esperando y desde ayer estábamos ahí comentando con mis compañeras cuando vino el joven David y nos vino a dar la noticia que nos iban a traer premios hoy y estábamos muy felices y bendiciones para todos ustedes también que nos han venido a dar estos regalos. La dinámica para entregar los regalos consistió en un concurso tipo rifa por un lado los patrocinadores empresas y personas particulares se acercaron a las instalaciones de prensa libre a hacer donativos que fueron distribuidos en doce paquetes enumerados que fueron sorteados. Algunos de los regalos venían acompañados de premios más grandes entre estos colchones una cuna una silla de comer un corral cuna y un carruaje. Me habían dicho que era varón pero siempre la maternidad de uno yo sabía que era nena y como mi nombre es Abigail mis otras nenas también se llaman Abigail entonces ella se llama Génesis Abigail. Ertán de Rickstum y feliz así que mis padres habían que llevar el nombre de la mamá y me siento muy feliz y agradecida primeramente con Dios con mis papás que me ayudaron y con la ayuda de ustedes muchas gracias. Un total de 33 bebés nacieron el 1 de enero de 2020 en el Roosevelt 17 por parto natural y 16 por cesárea casi la tercera parte fueron premiados por el maratón de la cigüeña en una rifa llena de emociones de parte de las madres y el personal médico que estuvo presente por una guatemala en paz Davidana Cabrera y Erick Avila prepare abrigos y suéteres porque advierten del ingreso de un nuevo frente frío en que lugares se resentirá esto se lo contamos en minutos es un gusto acompañarles en esta noche es momento de compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y se espera descenso de temperaturas para esta noche principalmente en los departamentos ubicados en la meseta central y el occidente del país cabe resaltar que este descenso de temperaturas irá incrementando para el sábado 4 de enero ya que tendremos el acercamiento de un nuevo frente frío al territorio nacional además de provocar lluvias en la franja transversal del norte de carácter moderado a severo y también en el departamento de Petén las mismas condiciones pero veamos puntualmente las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional para esta noche donde se espera cielos parcialmente nublados muy pocas nubes para los departamentos de alta, baja, verapaz, el caribe y los departamentos ubicados en la región del oriente mientras que en la meseta central los departamentos ubicados en la costa sur el occidente y el departamento de Petén se espera una noche totalmente despejada siempre recordándoles que tendremos descenso de temperaturas así que empiece a abrigarse veamos las condiciones para los próximos tres días específicamente en la ciudad capital se espera para mañana viernes probabilidad de lloviznas con una temperatura máxima de 25 grados centígrados para el día sábado se esperan lluvias con un porcentaje de precipitación entre los 50 y 60 por ciento y la temperatura máxima se estará registrando de 22 grados centígrados para el día domingo cielos parcialmente nublados con una máxima de 22 grados centígrados la salida del sol esperamos mañana a las 6 con 28 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 45 minutos de la tarde hasta aquí por mi parte con información del clima continuamos con más de Noticiero Guatevisión gracias Pamela por el reporte este fin de semana ya se pronostica el ingreso de un frente frío en el territorio nacional en algunos lugares del occidente las temperaturas podrían llegar hasta los menos 2 grados celsius a partir de este viernes por la noche ingresará un frente frío que afectará a gran parte del territorio nacional por lo que el próximo sábado podría ser un día nublado con lloviznas además se pronostican fuertes vientos esto podría provocar la caída de árboles y vallas en las carreteras del país si estamos manteniendo el acercamiento de un frente frío este sistema nos va a afectar a partir de la noche de mañana viernes noche y madrugada especialmente nublados con lluvias y lloviznas en la región del norte es decir el departamento de Petén la parte de la franja atravesar del norte y el área del caribe hacia la meseta central incrementa la velocidad del viento donde el viento puede alcanzar velocidades entre los 40 60 kilómetros por hora principalmente acá en la ciudad de Guatemala durante la temporada de frío en este 2019 se atendieron a más de 5 mil personas las autoridades han habilitado 17 albergues en 11 departamentos y esperan que un alto número de personas busquen albergarse a causa de las bajas temperaturas de este fin de semana en cuanto a la atención de las personas en los diferentes albergues se mantiene activo el protocolo tenemos hasta este momento alrededor de 5 mil trescientas personas que se han atendido en los diferentes albergues siempre por la época fría recordemos la temporada inicia en el mes de noviembre y se espera finalice en febrero o en marzo de este año si hablamos solo de la atención por ejemplo durante el 2020 estamos hablando que ha sido aproximadamente unas 250 personas que han llegado a los albergues han buscado refugio y las diferentes coordinadoras locales han dado este tipo de servicio a la población este frente frío podría concluir hasta el próximo martes se tiene previsto que la temporada de frío concluya durante las primeras dos semanas de marzo con imágenes de Miriam Figueroa por una Guatemala en paz Nimsi Rosales ya lo sabía que abrigarse y vamos ahora a otro tipo de noticias porque hoy arribaron los primeros deportados del año a Guatemala en total fueron cuatro vuelos con más de 400 con nacionales que fueron detenidos en Estados Unidos por tratar de ingresar o permanecer de manera ilegal en ese país los primeros 465 guatemaltecos deportados del año llegaron al país vía aérea procedentes de Texas y Arizona dentro de ellos arribó a una mujer de nacionalidad salvadoreña que busca obtener asilo en Estados Unidos y se adhirió al acuerdo de cooperación de asilo ACA a un costado de la salida de la fuerza aérea guatemalteca los familiares bajo el sol algunos sentados en el suelo esperaron a que las puertas se abrieran para ver salir a los suyos en medio de la angustia y la larga espera algunos demandan al gobierno mejores oportunidades para evitar que sus hijos hermanos cuñados y conocidos migren a Estados Unidos tienen que ser personas conscientes de la necesidad del pobre ellos si les preguntamos aquí dejaron a su familia dejaron a sus seres queridos por irse a trabajar y hoy vienen deportados pedimos al gobierno entrante que cumpla con la obligación de ayudar a este pueblo otro de estos casos es el de Emilio Santos de Baja Verapaz un agricultor que se dedica a la siembra de maíz y frijol quien llegó a esperar a su hijo que hace dos meses y medio emprendió el viaje en búsqueda del sueño americano pero que fue detenido en la frontera estadounidense entonces creo que los emigrantes deberían los gobiernos que deberían tener la mano de la conciencia porque todos somos humanos tenemos necesidad de trabajo pero la verdad verdaderamente nuestro país Guatemala está siendo que no ayuda a los pobres que tienen necesidad a los jóvenes aunque demás estudio pero no hay fuente de trabajo verdad entonces es un afecto para el país guatemalos 2019 se convirtió en el año con mayor número de deportados desde Estados Unidos en la última década según datos del Instituto Guatemalteco de Migración los deportados por vía aérea alcanzaron un total de 54.547 mientras que desde México hasta el 26 de diciembre fueron 48.686 es decir que durante 2019 las deportaciones superaron la cifra de 103.000 personas 10.000 más que en 2018 por una Guatemala en paz Andrea Domínguez y en cámara María René Barrientos y familias con sus hijos también arribaron al país algunos contaron parte de su historia incluso narraron los tratos que recibieron en los centros de detención ahora vamos a escuchar la vivencia de una mujer que se fue de manera ilegal tratando de reencontrarse con sus hijas la gran mayoría de deportados sale del lugar que migración les ha habilitado en el país con tenis sin correa o sandalias con sus pertenencias dentro de un costal o una bolsa y muy pocos traen un maletín otros vienen con el uniforme que les colocaron en los centros de detención algunos arriban con sus hijos en brazos después de pasar entre 6 y 2 meses bajo la tutela de las autoridades fronterizas de Estados Unidos Adela es uno de los 465 deportados que arribaron este jueves al país quien narra el calvario que vivió en manos de las autoridades estadounidenses pues el oficial que nos levantó pues muy bueno muy buena persona pero ya cuando nos bajan para Laredo y ahí ya nos tratan como perros ahí nos dan un burrito tienes que tomar agua de lavamanos y le echan hielo como para que los sintas un poquito mejor y te dan un nailo y con ese nailo tienes que dormir en el piso si agarras dos o tres te los quitan una oficial que siempre llegaba y nos gritaba y nos mataba a las puertas nos empezó a tratar bien mal y a burlarse de nosotros porque se burlan del guatemalteco porque el guatemalteco es indígena entonces empiezan a burlar porque ellos se ponen oro en sus dientes y se empiezan a burlar de ellos y se empiezan a sentir más y como a veces las muchachas como no pueden hablar mucho español entonces ellas tienen miedo porque las intimidan pues si hubieron unos que si los golpearon hace dos meses Adela se marchó con un mes y medio de embarazo con la esperanza de reencontrarse con sus hijas de 13 y 6 años a quienes su ex esposo se llevó de manera ilegal al país estadounidense ella decidió entregarse luego de que comenzó a sufrir una hemorragia si el bebé si se me vino pero las niñas la que tengo las niñas allá arriba la que tengo en Atlanta de 13 años y la que tengo en Nueva York ¿piensan volver a regresarse? si hombre la otra semana primero Dios por una Guatemala en paz Andrea Domínguez y en cámara María René Barrientos Comunidad Religiosa celebra el año nuevo y varios de sus integrantes terminaron en el hospital ¿qué les ocurrió? lo contamos al volver en información de último momento bomberos voluntarios de la compañía tercera, segunda, central y cuarta trabajan en la extinción de un incendio en un barranco en Tierra Nueva 1 esto acá en la capital guatemalteca según los primeros detalles se trata de un incendio declarado en un vertedero el cual amenaza viviendas aledañas y el humo afecta a los vecinos aquí les vamos a presentar algunas imágenes que comparten los cuerpos de socorro van a añadir van a añadir estaremos pendientes como evoluciona este siniestro y vamos a hablar de al menos 24 integrantes de la iglesia evangélica príncipe de paz ellos están hospitalizados en el hospital nacional de Retaluleu a consecuencia de una intoxicación alimenticia en la cena de año nuevo esto en las maduras champerico Retaluleu de acuerdo con las autoridades del hospital nacional de Retaluleu 24 personas quedaron hospitalizadas por las complicaciones que tenían a consecuencia de la intoxicación y están bajo observación primero de enero ingresaron al hospital 66 personas provenientes de una comunidad de champerico todas con diagnóstico de intoxicación alimenticia todos los pacientes fueron tratados de acuerdo a los protocolos sobre las enfermedades transmitidas por alimentos y agua los pacientes que están hospitalizados se les está suministrando antibióticos y sueros para su recuperación ya que algunos padecen de gastritis y se ha complicado el proceso de su salud pues pienso ojalá no pase la mayor cosa verdad usted porque se están arriesgando la vida de muchas personas y si ellos venden pollo pues no sé aquí ya tomaron datos la policía también no sé a qué se pueda llegar porque la verdad que son gastos también y arriesgan la vida de la persona el gobernador Víctor Quintanilla indicó que de parte del área de salud se envió una brigada a verificar la situación a la comunidad y de acuerdo con el procedimiento se inició una investigación por una Guatemala en paz reportó para Noticiero Guatevisión Rolando Miranda bueno en este momento vamos a hacer un enlace entiendo me dicen con David de León para hablar sobre este incendio vamos a retomar esa noticia que ya le presentábamos recientemente en un vertedero en Tierra Nueva 1 para que nos cuente qué es lo que está pasando sabemos vimos imágenes de los cuerpos de socorro actuando tratando de detener este siniestro pero cuéntanos un poco más adelante buenas noches buenas noches María Luisa así es ha estado trabajando en coordinación con los cuerpos de socorro tanto bomberos voluntarios como bomberos municipales ya podríamos hablar de acuerdo con la información que tenemos desde este sector que en un cincuenta y cinco por ciento se encuentra controlado sin embargo se está trabajando aún en este lugar por prevención fue necesario pedir a algunas familias que se encontraban en el área cercana estamos hablando de al menos quince personas quienes evacuaron de forma preventiva de sus viviendas son cinco viviendas que se pidió que se evacuara tomando en cuenta la condición de ese incendio que se está presentando en este vertedero es importante hacer el llamado siempre a las personas al momento de conocer un incendio reportar a los cuerpos de socorro muchas veces queremos involucrarnos queremos apagar el incendio lo antes posible pero recordemos que también si no conocemos las técnicas podemos resultar también perjudicados en este caso afectados entonces pero se está trabajando en este incendio el combate que están realizando los diferentes cuerpos de socorro para poder controlar y liquidar completamente en este vertedero esperamos que así sea David te quería hacer una pregunta porque tenemos reportes de personas que han visto varias motobombas llegar al lugar o dirigirse hacia él sabemos que hay condominios aledaños tienen ustedes algún reporte sobre la dirección del viento por ejemplo cómo podría esto afectar y alguna recomendación también para las personas bueno sí lo principal y tal vez hay mucho muchas motobombas muchos sonidos de ambulancia los bomberos que están llegando a este lugar es por trasladando o transportando agua para poder controlar este incendio ya es parte de la coordinación también que se ha tenido desde el sector directamente pedirle a las personas que por favor abran paso a las unidades de los cuerpos de socorro que por favor también se alejen del lugar esto podría provocar algunos problemas en la salud más que todo problemas respiratorios en las personas pero es parte de lo que se está combatiendo controlando este incendio se pidió como lo hemos dicho a estas cinco viviendas que son las más cercanas a este lugar pero lo que se busca es poder controlar este incendio por lo menos en los próximos minutos esperamos que así sea de vida agradecemos muchísimo la comunicación para tranquilizar de alguna manera a las personas que se encuentran en los alrededores de este vertedero donde como ya le hemos dicho se registra un incendio pero alrededor del cincuenta y cinco por ciento ya controlado según David de León de la Conred muchísimas gracias y vamos a continuar tenemos más información en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión vamos ahora a hablar de seis personas que permanecen en el hospital regional de Quiché de quince que ingresaron a este centro asistencial la mañana de ayer esto cuando un pick-up volcó y provocó lesiones a veinte personas las autoridades del hospital dijeron que todas afortunadamente están fuera de peligro la irresponsabilidad de un piloto al sobrecargar un pick-up abrió la estadística negativa del año dos mil veinte con veinte heridos al volcar el vehículo en la calera Zacapulas Quiché de quince personas que fueron ingresadas al hospital regional de Quiché seis permanecen hospitalizados entre ellas una mujer con seis meses de gestación ingresaron quince personas a emergencia de las quince personas nueve personas se les hizo sutura en algunas heridas que tenían y pues se les dio regreso para sus casas de las quince personas seis quedaron ingresadas una persona está en observación de emergencia hay una mujer que tiene un embarazo de veintisiete semanas que son seis meses y consultando pues se encuentra bien de salud tanto ella como su bebé el mal estado de las carreteras además de que la mayoría de accesos al área rural de Quiché son de terracería obliga a las personas a abordar pick-ups sobrecargados que son los únicos vehículos que ingresan a las comunidades los bomberos lamentan que el año dos mil veinte inicie con accidentes de tránsito es algo preocupante y lamentable también para las familias pues que también sufren a sus seres queridos pues estamos ahí también prestos y dispuestos a cualquier situación en la que pueda podamos acudir por una Guatemala en paz Héctor Cordero Realizar un monitoreo y verificación de precios de útiles escolares este y otros temas usted los tendrá en minutos ya se lo adelantaba la PDH visitó varias librerías para verificar que los precios de útiles escolares se mantengan además hacen la invitación para que los padres de familia denuncien cualquier abuso la próxima semana estudiantes iniciarán clases y los padres de familia empezaron a comprar las listas de útiles ante esto la Defensoría del Consumidor de la PDH verificó en algunas librerías el precio y la calidad de los productos en los puntos de venta y librerías lo que se verifica van encaminadas con el costo de los productos hasta el momento pues se mantienen estables creo que es importante ahora los consumidores tenemos diferentes opciones de productos escolares y ello únicamente la recomendación de poder comparar precio y calidad antes de comprar existen diferentes marcas y por ello pues también de diferentes precios así que la recomendación a los padres de familia a denunciar cualquier imposición o coacción de productos escolares algunos padres de familia ahorraron desde noviembre para pagar por la lista de útiles por el momento creen que los precios son accesibles aunque admitieron que en algunos establecimientos los obligan a comprar libros de texto o uniformes en un lugar determinado ahora en cuanto a los uniformes si es una situación un poquito incómoda porque lo obligan a uno a ir con algunas compañías X o Y verdad entonces uno se ve forzado a irlos a conseguir ahí sí o no quiera le guste o no le guste en el colegio donde yo tengo a mi hijo si utilizan todo lo que le piden en la lista ajá así es esos en el colegio no los venden ajá sí pero lo bonito de ellos es que sí los utilizan sí los utilizan en el caso de los uniformes igual ahí nos venden las playeras las verificaciones de la PDH continuarán en los próximos días por la demanda de útiles escolares hacen el llamado para que denuncie al teléfono 1555 cualquier abuso de librerías o centros educativos por una guatemala en paz dulce ribera y no en medina y en el primer día del 2020 decenas de quetzaltecos acudieron a la municipalidad de quetzaltenango para comprar el boleto de ornato en varios casos esperan una hora para cancelar el arbitrio que desea se ha invertido por las autoridades en mejorar la imagen de la ciudad 8 horas de este jueves 2 de febrero se observó en la municipalidad de quetzaltenango a vecinos que esperaban su turno para adquirir el boleto de ornato arbitrio que tiene un valor de 4 a 150 quetzales según los ingresos del contribuyente la mayoría de los pobladores esperó más de una hora para poder adquirirlo mientras el tiempo transcurría algunos leyeron otros platicaron y la mayoría se entretuvo con su celular toda ciudadana nosotros tenemos contamos con muchos servicios que la municipalidad nos proporciona y de esta forma colaboramos nosotros para que esos servicios nos lleguen eso sí porque otras veces en otros años ha habido una ventanilla alterna ¿por qué? porque es un poquito más rápido el sistema bancario es bueno pero es muy lento porque ellos tienen un sistema de registrar cada boleto lleva demasiado tiempo por eso es la cola muy larga porque su sistema es lento como no atiende solo una un trámite el banco pues entonces es un poquito lento en la cabecera departamental de Quetzaltenango el boleto de ornato puede adquirirse en todas las agencias de Ban Rural durante enero y febrero su costo es sin mora desde Quetzaltenango por una Guatemala en paz María Longo Noticiero Guatevisión y vamos ahora con imágenes que han dado de que hablar y que han circulado en redes sociales un Ferrari que circulaba por la calzada Roosevelt terminó con daños después de chocar contra un pick up el vehículo deportivo quedó con daños en la parte delantera y como le decimos se chocó contra un pick up en la calzada Roosevelt y 12 calle en la zona 11 de la capital el pick up habría intentado cambiar de carril pero por la velocidad de ambos vehículos el deportivo colisionó contra uno de los laterales los bomberos municipales atendieron la emergencia pero ninguno de los tripulantes necesitó traslado a un hospital un conductor de otro vehículo logró captar momentos antes del hecho y se observa como el Ferrari se desplazaba por varias calles tenemos noticias del mundo un juez belga decidió suspender la orden de detención europea contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont emitida por la justicia española al considerar que tiene inmunidad parlamentaria en tanto sea diputado la orden de detención europea en contra de Carles Puigdemont fue suspendida así lo indicó el jueves su abogado un juez belga consideró que el líder independentista catalán tiene inmunidad parlamentaria por su calidad de eurodiputado la decisión es una consecuencia del fallo del 19 de diciembre del tribunal de justicia de la unión europea que reconoció la inmunidad como eurodiputado de Oriol Junqueras ex número 2 del gobierno catalán y actualmente detenido en España la medida también beneficia a Tony Comín otro independentista que al igual que Puigdemont huyó a Bélgica en 2017 tras el intento fallido de secesión de Cataluña y quien fue elegido eurodiputado en mayo pasado debido a la inmunidad parlamentaria la euroorden emitida por España para que Bélgica le entregue a esos ciudadanos españoles debe ser suspendida hasta que el propio parlamento europeo retire la inmunidad el gobierno español ha pedido por tercera vez la entrega de Puigdemont Comín y Luis Puig para juzgarlos por malversación de fondos públicos en el caso de Puigdemont y Comín también existen los cargos de sedición las tres euroórdenes serán examinadas el 3 de febrero por la justicia belga y vamos ahora a Estados Unidos porque el gobierno de Donald Trump anunció el jueves la prohibición en Estados Unidos de la mayoría de los cartuchos aromatizados para cigarrillos electrónicos sin llegar a la prohibición total con la que se había comprometido en septiembre El gobierno estadounidense anunció el jueves la prohibición de la mayoría de los cartuchos aromatizados para cigarrillos electrónicos sin embargo no se cumplió con el compromiso de prohibición total que la administración de Donald Trump había hecho en septiembre La administración de drogas y alimentos de Estados Unidos o FDA anunció que a partir de febrero no se permitirá la venta de recargas con aromas distintos a tabaco y mentol salvo que haya obtenido una autorización específica de las autoridades El objetivo es prevenir el vapeo entre los jóvenes En noviembre el Congreso también aprobó una ley que aumentó de 18 a 21 años la edad mínima para comprar los productos y que entrará en vigor en noviembre Al final del verano un pico de enfermedades pulmonares graves y en algunos casos fatales vinculadas al vapeo incrementó la preocupación general causada por el éxito de la empresa Yule entre los jóvenes Tras el anuncio del jueves se desató una gran presión de la industria del tabaco y el vapeo para que el gobierno retroceda argumentando consecuencias electorales para el presidente que buscará la reelección en noviembre Así las cosas Los rumores sobre el supuesto estado de salud delicado de la leyenda del rock Osborne fueron desmentidos por su hija Kelly Osborne y por sus compañeros de la agrupación Black Sabbath ya que había circulado en las redes sociales información que señalaba que el cantante se encontraba en su lecho de muertos que el Señor que el señor sobre el cajón de la leyenda que el señor 崇ỉna ленciar de la leyenda que el señor no grita Gracias. 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 Gracias.